En la asistencia del cuarón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la primera vicepresidenta, diputada María Iris Varela Rangel, segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Yunet Montero López, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta ordinaria del día jueves 17 de marzo y al acta especial del día martes 22 de marzo de 2022, las cuales, una vez leídas y sometidas a votación, resultaron aprobadas. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas... Un minuto, su secretaria. ¿Cómo sería el congreso de 1810? ¿Cómo sería el congreso de 1810? Sospecho que no lo vamos a lograr, que cuando hagamos el balance de la gestión, digamos, no lo logramos. Adelante. Se dio lectura al primer punto de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por la diputada Hacia Villegas Polhag, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de tutela, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. El presidente ordenó incorporar en agenda el proyecto de ley para su primera discusión. El tercer punto de la cuenta aludió a comunicación suscrita por el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, por medio de la cual consigna el proyecto de ley de Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. El presidente ordenó remitir el proyecto de ley a las comisiones permanentes de Contraloría y de Seguridad y Defensa de la Nación para su evaluación. En el cuarto punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el diputado Rodolfo Sanz, jefe del bloque parlamentario del Estado Bolivariano de Miranda, a través de la cual informa la designación del diputado Helio Serrano Carpio y de la diputada Taide Monzón Gómez, como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. El presidente ordenó a la Secretaría notificar al gobernador del Estado Bolivariano de Miranda y a los diputados designados. En el quinto punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por la diputada Nosliu Andreina Rodríguez Franco, mediante la cual informa la designación de los diputados John Moreno Salcedo, Marcos Mendoza Estrada y Yeisis Orozco González, como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. El presidente ordenó a la Secretaría notificar al gobernador del Estado Cogedes y a los diputados designados. El sexto punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el presidente del Banco Central de Venezuela, ciudadano Calixto José Ortega Sánchez, por medio de la cual consigna el informe sobre los resultados económicos correspondientes al año 2021, así como el análisis sobre las acciones de políticas económicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela. El presidente ordenó remitir el informe a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para su evaluación. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Angelita Mayo Camperos y al diputado William Gil Calderón, quienes informaron sobre el funcionamiento del sistema eléctrico en los estados andinos. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Selección definitiva para la designación de candidatas y candidatos a los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inspectora o inspector general de tribunales, directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura, de conformidad con lo establecido en los artículos 38, 74, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello Simadevilla, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, quien explicó detalladamente el cumplimiento fiel y exacto de cada una de las etapas de este significativo proceso de selección. Posteriormente, el presidente cedió el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa, quien solicitó el diferimiento del primer punto del orden del día. El presidente ejerció el derecho de palabra y posteriormente sometió a votación la solicitud de diferimiento, la cual resultó aprobada. Segundo punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en homenaje al poeta y crítico literario Gustavo Pereira, en ocasión de conmemorarse el Día Mundial de la Poesía. El presidente confirió el derecho de palabra al diputado Cristóbal Jiménez. Finalizada la intervención y sometido a votación, el proyecto de acuerdo resultó aprobado. Tercer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial del Agua. El presidente cedió el derecho de palabra a la diputada Ligia Machado y a los diputados Luis Parra Rivero y Ricardo Molina Peñalosa. Concluidas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado. Luego de ejercer el derecho de palabra, el presidente señaló que agotado los puntos del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. Muy bien. En consideración, los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que hayan atendido la lectura del acta y en consecuencia estén en condiciones de aprobar o no el acta correspondiente, favor hacerlo con la ciudad de costumbre. Todos, todos atendieron. Queda aprobada el acta de la sesión ordinaria del día viernes 25 de marzo de 2022. Dos, ciudadana subsecretaria, por favor, sírvese a dar lectura a la cuenta. Punto número uno de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. Punto número dos de la cuenta. Comunicaciones suscritas por la diputada Hacia Villegas Polhack, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de promoción, protección y acompañamiento a la crianza responsable, respetuosa y amorosa, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Punto número tres de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Rafael Enrique Ramos, jefe del bloque parlamentario del Estado Carabobo, mediante la cual informa la designación de los diputados Ecalof González y Jesús Santander, como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Por favor, subsecretaria, sirve de notificar al coordinador, al gobernador del Estado Carabobo y a los diputados designados para esa responsabilidad. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. Vamos a abrir un espacio para derechos de palabra. Buenas tardes, diputado presidente Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta María Iris Valera y primera vicepresidenta Vanessa Montero. Presidente, tomé este derecho de palabra por una situación muy particular. La hace dos semanas me tocó tomar en el metro, en la estación del metro Capitolio y en la estación del metro Capitolio dos sujetos intentaron asaltarme. Seguramente los señores dijeron, este viejito está fácil, vamos a asaltarlo. Y la cosa no fue así. Me vi obligado, como digo yo, a disciplinarlos. Pero en esta forma de disciplinar a estos sujetos de todos asaltantes, en el metro, bueno, se formó una situación allí con los usuarios de mucho riesgo, de mucha inseguridad. Pero en todo ese momento que estuve allí forcejeando con los asaltantes, por ninguna parte apareció personal de seguridad alguno que se le pareciera en el andén. Y fue una situación complicada, porque si no hubiese estado el metro parado allí, en el forcejeo, varias personas hubiesen ido a parar a los rieles. Entonces tuvimos ese forcejeo, tuvimos esa complicación. A la final eran como cuatro los sujetos que estaban en eso. Yo me retiro, subo al metro a tratar de hacer la denuncia de, mira, hay unos señores abajo asaltando y presionando a la gente. Y el de la taquilla me dice, no, diputado, ni se le ocurra, aquí no hay a quien decirle nada. Y yo recordé que hay una publicidad, hay una propaganda que habla de los milicianos que atienden y que cuidan el metro. Ciertamente arriba hay uno, pero esa situación se dio en la total indefensión. Claro, yo, o sea, yo tuve una situación diferente al resto, pero cuando pude conversar con otros usuarios, bueno, es una práctica normal que señoras, ancianos y ancianos, niños, muchos son, especialmente en la estación de Capitolio, la inspección de Lollada, la estación de Chacao. Estas estaciones, sencillamente, hay unos grupos que actúan con gran impunidad, nadie los retira, nadie los detiene para que esto no pase. Entonces quería hacer esta observación, porque luego algunos parlamentarios me dijeron que habían dejado de usar el metro porque en otras oportunidades intentaron sustraerle o sacarle su teléfono. Una cosa muy sencilla, pues, el planteamiento tiene que ver con solicitar a la compañía metro de Caracas que refuerce, por favor, las estaciones de metro en materia de seguridad. O sea, pudiésemos decir, bueno, es que te tocó la suerte, no había nadie en esa oportunidad, pero siempre hay. O sea, pero no debe pasar porque no todos tienen la experticia para autodefenderse y cuando eso le pasa a una mujer embarazada, ¿cómo hace, por ejemplo? Entonces pediría que, por favor, se hiciese algún tipo de comunicación con la compañía metro de Caracas y de ser posible que la Comisión de Administración y Servicios viera la posibilidad de tomar el caso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Dejo en el derecho de palabra el diputado Francisco Torrealba. Buenas tardes. Compatriota bolivariano, colega parlamentario, presidente Jorge Rodríguez, junta directiva, colegas parlamentarios y parlamentarias. Bueno, solo para precisar que la situación por la cual atravesó el colega parlamentario que me antecedió en derecho de palabra no es para nada una situación que no esté bajo control de los sistemas de seguridad que existen y han existido históricamente en el metro de Caracas. No es tampoco una novedad. Conoce Caracas y conocen los usuarios y usuarias más de un millón cien mil diarios que los trabajadores y las trabajadoras día a día lidiamos, porque yo soy también trabajador del metro de Caracas, con este tipo de situaciones y con este tipo de grupos delictivos, digamos, que incurren en situaciones como esta de aprovecharse de la situación y de la condición de tercera edad de gente como usted, colega parlamentario, para intentar apropiarse indebidamente de sus bienes. Existe, debo decirlo, todo un procedimiento para atender estos asuntos. Y permanentemente, los trabajadores y las trabajadoras del metro de Caracas están junto con los cuerpos de seguridad del Estado tras la búsqueda y captura de las organizaciones de este tipo que en mala hora le agredieron a usted. De manera que no creo necesario ni siquiera que sea requerida abrir una investigación por parte de la Asamblea Nacional. Creo, sí, y me tomo la tarea como propia, que debemos reforzar un poco más Capitolio, que es una de las estaciones más transitadas de todo el sistema de transporte metro de Caracas y donde, por cierto, está la mayor cantidad de hombres y mujeres por turno que se dispone. Así que tomamos nota, creo yo, presidente, y con esto y con la investigación que en el metro nosotros podamos ordenar a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, podría darse por atendido el reclamo y la inquietud del colega parlamentario de la tercera edad, Carlos Melo. Diputado Torrealba y diputado Melo, de manera amistosa, cordial, soliciten una reunión a responsables de seguridad de la compañía metro de Caracas, exprésenle nuestro deseo de que se incremente el proceso de seguridad sobre todo en aquellas estaciones más transitadas, caso Capitolio, caso Plaza Venezuela, y que probablemente puedan exponernos cuáles son los mecanismos de seguridad, los cuadrantes de paz activados alrededor del metro de Caracas y poder, bueno, informarle al diputado Melo y a otros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, incluidos aquellos que no militan en la tercera edad. ¿Alguien más en el derecho de palabra? Adelante, diputado Melo. Primero sería bueno pedirle al diputado Francisco Torrealba a ver si me facilita un bostón para la próxima vez y como diría Caldera, agradecido, diputado, lo tendremos en cuenta. Gracias. Está abierto el punto de los derechos de palabra, nadie más en el derecho de palabra, vamos a cerrar, se cierra. Primer punto, ciudadana subsecretaria, por favor, sírbese leer el proyecto de orden del día de hoy. Propuesta al orden del día. Primero, segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de tutela de niñas, niños y adolescentes. Tercero, proyecto de acuerdo en conmemoración por los 272 años del natalicio del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda. Es todo de la propuesta, ciudadano presidente. En consideración al orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día de hoy, por favor, sírvanse señalarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado el orden del día. Primer punto, el orden del día, ciudadana subsecretaria. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Ciudadana subsecretaria, tal como está establecido en el reglamento de interior y de debate y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse por favor leer el proyecto de ley, artículo por artículo, incluidos los títulos, los capítulos, los acápites y los epígrafes. Título de la ley, ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 1, se modifica el artículo 1 quedando la redacción de la siguiente manera, epígrafe, objeto. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer los principios, deberes y derechos que permitan prevenir la corrupción administrativa, promover la educación tanto a la ciudadanía como a las funcionarias públicas y funcionarios públicos, que haga posible garantizar la salvaguarda del patrimonio público, así como regular las atribuciones y deberes de los órganos encargados de ejercer el control en materia de corrupción y tipificar las sanciones administrativas y los delitos cometidos contra el patrimonio público y la administración de justicia, incluyendo los procedimientos y las medidas preventivas que deban ser aplicadas. Artículo 2, se modifica el artículo 3 quedando la redacción de la siguiente manera, epígrafes, funcionarios o empleados públicos. Artículo 3, sin perjuicio de lo que disponga la ley que establezca el estatuto de la función pública u otras leyes a los efectos de esta ley se consideran funcionarias y funcionarios o empleadas públicas y empleados públicos a 1. Las personas que estén investidas de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, al servicio de la República, de los estados, de los territorios y dependencias federales, de los distritos, de los distritos metropolitanos o de los municipios, de los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, de las universidades públicas, del Banco Central de Venezuela o de cualesquiera de los órganos o entes que ejercen el poder público. 2. Las directoras, directores, administradoras y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos públicos o dirigidas por alguna de las personas a que se refiere al artículo 4 de esta ley, o cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio proveniente de una o varias de estas personas, represente el 50% o más de su presupuesto o patrimonio, y las o los directores nombrados en representación de dichos órganos y entes, aun cuando la participación fuera inferior al 50% del capital o patrimonio. 3. Cualquier otra persona en los casos previstos en esta ley. 4. Asimismo, a los fines de esta ley deben considerarse como directoras, directores, administradoras y administradores quienes desempeñen funciones tales como 1. Directivas, gerenciales, supervisoras, contraloras y auditoras. 2. Participen con voz y voto en comités de compra, licitaciones, contratos, negocios, donaciones o de cualquier otra naturaleza cuya actuación pueda comprometer el patrimonio público. 3. Manejen o custodien almacenes, talleres, depósitos y en general decidan sobre la recepción, suministro y entrega de bienes muebles del ente u organismo para su consumo. 4. Movilicen fondos del ente u organismo depositados en cuentas bancarias. 5. Representen al ente u organismo con autoridad para comprometer a la entidad. 6. Adquieran compromisos en nombre del ente u organismo o autoricen los pagos correspondientes. 7. Dicten actos que incidan en la esfera de los derechos u obligaciones de los particulares o en las atribuciones y deberes del Estado. 7. Las disposiciones de esta ley se aplican a las personas indicadas en este artículo aun cuando cumplan funciones o realicen actividades fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. 8. En consideración. 9. Aprobado. 9. Siguiente. 10. Artículo 3. Se modifica el artículo 4 quedando la redacción de la siguiente manera. Epígrafe. Patrimonio público. 9. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 4. Se considera patrimonio público todos los bienes, derechos, recursos e instrumentos jurídicos y económicos que por cualquier título corresponden a 1. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del poder público nacional. 2. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del poder público estadal. 3. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del poder público en los distritos y distritos metropolitanos. 4. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del poder municipal y en los demás entes locales previstos en la ley orgánica del régimen municipal. 5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del poder público en los territorios y dependencias federales. 6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales. 7. El Banco Central de Venezuela. 8. Las universidades públicas. 9. Las demás personas de derecho público nacionales, estadales, distritales y municipales. 10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, así como las que se constituyen con la participación de aquellas. 11. Las fundaciones y asociaciones civiles, instituciones y otras formas asociativas de derecho público o privado, incluidas las instancias y organizaciones de base del poder popular que estén constituidas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a las que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades. O cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuadas en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores represente el 50% o más de su presupuesto. Igualmente, se considera patrimonio público los recursos entregados a particulares por los entes del sector público mencionados en el artículo anterior, mediante transferencias, aportes, subsidios, contribuciones o alguna otra modalidad similar para el cumplimiento de finalidades de interés o utilidad pública, hasta que se demuestre el logro de dichas finalidades. Los particulares que administren tales recursos estarán sometidos a las sanciones y demás acciones y medidas previstas en esta ley y en la ley orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 4. Se modifica el artículo 6, quedando la redacción de la siguiente manera. Epígrafe. Principios rectores. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 6. Son principios rectores para la administración, manejo, custodia y salvaguarda del patrimonio público, la honestidad, probidad, decoro, honradez, transparencia, participación ciudadana, eficacia, eficiencia, legalidad, colaboración, rendición de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 5. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 7, quedando la redacción de la siguiente manera. Epígrafe. Políticas públicas. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 8. El Estado debe diseñar, implementar y evaluar políticas públicas educativas, económicas, jurídicas y de cualquier otra índole que considere oportunas y convenientes para asegurar la prevención, combate y erradicación de la corrupción proveniente de actividades vinculadas a la administración, manejo y custodia del patrimonio público. Para tales efectos, los diferentes órganos y entes del poder público, en sus distintos niveles, deben desarrollar planes educativos de formación y prevención contra la corrupción, dirigidos a las servidoras públicas, servidores públicos y a la población en general. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 6. Se modifica el artículo 8, que pasa a ser el artículo 9 en la forma siguiente. Epígrafe. Carácter público de la información. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 9. Toda información relativa a la administración, manejo y custodia del patrimonio público. Que corresponda a las personas sujetas a esta ley. Tendrá carácter público, salvo las excepciones que por razones de seguridad de la Nación expresamente establezca la ley. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 7. Se modifica el artículo 12, que pasa a ser el artículo 13 en la forma siguiente. Epígrafe. Participación ciudadana en la formulación, supervisión y control de presupuestario. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 13. Las y los particulares, consejos comunales, comunas y demás instancias y organizaciones de base del poder popular, tienen derecho a participar en la formulación, supervisión, control de la ejecución presupuestaria y evaluación en la administración de sus gastos, de acuerdo con el ámbito político-territorial correspondiente, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. A tal efecto, la Oficina Nacional de Presupuestos someterá periódicamente a consulta pública el diseño de los indicadores de gestión a que se refiere la sesión séptima del capítulo 2 del título 2 de la Ley Orgánica de Administración Financiera al Sector Público, de conformidad con el procedimiento establecido en el título 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 8. Se modifica el artículo 17 que pasa a ser el artículo 18 en la forma siguiente. Epígrafe. Administración del Patrimonio Público. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 18. Las funcionarias públicas, funcionarios públicos, empleadas públicas y empleados públicos deben administrar, manejar y custodiar el patrimonio público con criterios de racionalidad y eficiencia, procurando la disminución del gasto y la óptima utilización e inversión de los recursos disponibles, en atención a los fines públicos. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 9. Se agrega una sección primera en el capítulo 2 del título 1 de la ley, quedando la redacción de la siguiente manera. Acápite, capítulo 2. De la declaración jurada de patrimonio. Sección primera. Sistema automatizado. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. Artículo 10. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 23, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe. Sistema electrónico para la elaboración. Registro de la declaración jurada de patrimonio. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 24. La presentación de la declaración jurada de patrimonio debe elaborarse y registrarse en formato electrónico a través de un sistema automatizado que a tal efecto estará bajo la rectoría y condiciones que establezca la Contraloría General de la República. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 11. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 24, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe. Incorporación al sistema automatizado. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 25. Las y los responsables del área de recursos humanos de los órganos y entes señalados en los numerales del 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal están en la obligación de incorporar al sistema automatizado de registro de órganos y entes del sector público la información relativa a los movimientos de ingresos, cese o término de ejercicio de las funciones o empleos del personal dentro del lapso de cinco días hábiles a que estos se produzcan, aun cuando se encuentren en comisión de servicio. Igualmente, deben incorporar la información relativa de las máximas autoridades, personal de alto nivel y de confianza, debiendo mantener actualizado dicho sistema. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 12. Se agrega una sección segunda en el capítulo 2 del título 1 de la ley, quedando la redacción de la siguiente manera. Acápite. Capítulo 2. Sección 2. Presentación. En consideración en la cápite. Aprobado. Siguiente. Artículo 13. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 26, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe. Fidelidad de la declaración jurada de patrimonio. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 27. La declaración jurada de patrimonio debe ser una expresión fiel y exacta de la verdad de los datos correspondientes a la situación patrimonial de la servidora pública o servidor público que tenga el deber de elaborarla y presentarla. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 14. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 29, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe. Actualización anual de la declaración jurada de patrimonio. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 30. Las máximas autoridades, funcionarias públicas y funcionarios públicos que ejercen cargos de alto nivel y de confianza de los órganos y entes señalados en los numerales del 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal deben actualizar anualmente la declaración jurada de patrimonio. El lapso para cumplir con esta obligación se establecerá mediante resolución que a tal efecto dicte la Contralora General o Contralor General de la República. La Contralora General o Contralor General de la República podrá prorrogar mediante resolución el lapso establecido para la presentación de la declaración jurada de patrimonio actualizada. La solicitud de prórroga deberá ser presentada antes del vencimiento de dicho lapso. En consideración. Aprobado. Artículo 15. Se agrega una sección tercera en el capítulo 2 del título 1 de la ley quedando la redacción de la siguiente manera. Acápite. Capítulo 2. Sección 3. Verificación. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 16. Se modifica el artículo 26 que pasa a ser el artículo 31 en la forma siguiente. Requerimiento del certificado electrónico de recepción de la declaración jurada de patrimonio. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 31. Las y los responsables del área de recursos humanos de los órganos y entes señalados en los numerales del 1 al 11 del artículo 9 de la ley orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal deben requerir a las funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados copia del certificado electrónico de recepción de la declaración jurada de patrimonio en el que conste el cumplimiento de la obligación. Dicha copia deberá incorporarse al expediente del declarante en la unidad de recursos humanos o en la dependencia con competencia en la materia. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 17. Se modifica el artículo 27 que pasa a ser el artículo 32 en la forma siguiente. Epígrafe. Cooperación en los procedimientos para la verificación de la declaración jurada de patrimonio. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 32. Las personas obligadas a presentar declaración jurada de patrimonio deben cooperar prestando las facilidades necesarias para verificar la sinceridad de ellas. A tal efecto permitirán a las funcionarias o funcionarios competentes la inspección de los libros, cuentas bancarias, documentos, facturas, información y otros elementos que comprueben el contenido de la declaración. Igual obligación estará a cargo de las funcionarias públicas, funcionarios públicos, empleadas públicas o empleados públicos y de las y los particulares o personas jurídicas que tengan dichos documentos en su poder. Quienes estarán obligados a enviarlos a la Contraloría General de la República dentro de los 10 días hábiles al requerimiento de las mismas por parte del órgano y sujetos a la sanción prevista en esta ley. La Contraloría General de la República podrá ordenar a cualquier órgano o ente del sector público la práctica de actuaciones específicas con la finalidad de verificar el contenido de las declaraciones juradas de patrimonio. Los datos, registros, informes o documentos deberán suministrarse en los términos y condiciones requeridos por la Contraloría General de la República, debidamente certificados y acompañados de los soportes o respaldo que justifican la información contenida en ellos. De forma veraz, completa y exacta. Demostrativa de las operaciones o transacciones económicas, financieras y de cualquier otra índole. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 18. Se modifica el artículo 29 que pasa a ser el artículo 34 en la forma siguiente. Epígrafe. Verificación de la veracidad de la declaración jurada de patrimonio. En consideración. Aprobado el epígrafe. Siguiente. Artículo 34. La Contraloría General de la República, una vez recibida la declaración jurada de patrimonio en formato electrónico, procederá en el marco de la auditoría patrimonial a verificar la veracidad de la misma y acotejarla de ser el caso con la declaración anterior. La Contraloría, la Contralora General o Contralor General de la República, podrá solicitar directamente a las respectivas embajadas, atendiendo a los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela sobre la materia, el suministro de aquellos elementos probatorios que se requieran con motivo del procedimiento de verificación de las declaraciones juradas de patrimonio. Igualmente, podrá solicitar con ocasión a la verificación de la declaración jurada de patrimonio de la persona funcionaria pública o funcionario público que haya cesado o terminado en el ejercicio de sus labores, empleos o funciones, la presentación de una nueva declaración patrimonial, aun cuando no esté activo en la función o empleo público, dentro del año siguiente al cese en el ejercicio de su cargo. Los informes de auditoría patrimoniales, así como las pruebas obtenidas por la Contraloría General de la República para verificar y cotejar las declaraciones juradas de patrimonio, tendrán fuerza probatoria, mientras no sean desvirtuadas en el debate judicial. La Contraloría General de la República podrá verificar de oficio la situación patrimonial de quienes, estando obligados a presentar su declaración jurada, no lo hicieren. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 19. Se modifica el artículo 32, que pasa a ser el artículo 37, en la forma siguiente. Epígrafe. Formación del expediente. En consideración el epígrafe. Artículo 30. Aprobado. Siguiente. Perdón. Artículo 37. De las actuaciones realizadas con motivo del procedimiento de verificación patrimonial previsto en esta ley y en las resoluciones emanadas de la Contraloría General de la República, se formará un expediente y se dejará constancia de sus resultados en un informe, con base en la cual la Contraloría General de la República, mediante automotivado, decidirá si admite o no la declaración jurada de patrimonio, la situación patrimonial, procediendo al efecto de la manera siguiente. En consideración. Ah, perdón. Adelante. Uno. Si del análisis realizado se concluye que los datos contenidos en la declaración jurada de patrimonio o situación patrimonial son veraces, serán admitidas y se ordenará el archivo del expediente. Dos. Si por el contrario se determina que la declaración jurada de patrimonio no es veraz, por existir disparidad entre lo declarado y el resultado de la auditoría patrimonial o la existencia de fondos administrados que no están justificados, la Contraloría General de la República remitirá las actuaciones al Ministerio Público para que sea ejercida la acción pertinente. Tres. Si el Ministerio Público considera necesarias otras diligencias adicionales a las efectuadas por la Contraloría General de la República, podrá comisionar a esta para que las practique, en cuyo caso actuará bajo la rectoría y dirección del Ministerio Público. En consideración, aprobado. Yo supongo que esta ley fue, la ley original fue aprobada entre los años 2005 y 2010 y por eso son tan largos los artículos, pero ya es un poco tarde, pero hubiera sido un buen trabajo de la Comisión de Contraloría que es generar artículos más cortos y tratemos en las leyes que aprobemos que no sean tan extensos el articulado de cada uno de ellos. Adelante. Artículo 20. Se modifica el artículo 33, que pasa a ser el artículo 38 en la forma siguiente. Epígrafe, sanciones. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 38. Con independencia a las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias que pudieran tener lugar, serán sancionadas o sancionados con multa equivalente de 100 a 1.000 unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela vigente para el momento de pago. 1. Quienes omitieran presentar la declaración jurada de patrimonio dentro del término previsto para ello. 2. Quienes omitieran presentar en el término que se le hubiera acordado los documentos solicitados con motivo de procedimiento de verificación patrimonial. 3. Quienes les exija mediante resolución presentar la declaración jurada de patrimonio y no lo hicieran. 4. Quienes no participen en los nombramientos, designaciones, tomas de posesiones, remociones o destituciones. 5. Las y los responsables del área de recursos humanos cuando no exijan a la funcionaria pública o funcionario público el comprobante que demuestre el cumplimiento de haber presentado la declaración jurada de patrimonio. 6. Las máximas autoridades a quienes se les haya solicitado la aplicación de medidas preventivas y no lo hicieran o a quienes estos hayan encargado su aplicación. 7. Las funcionarias públicas y funcionarios públicos que ordenen la cancelación de prestaciones sociales u otros conceptos con motivo del cese o terminación en el ejercicio de labores, empleo o funciones por renuncia, destitución o porque se les conceda el beneficio de jubilación sin antes haber exigido el comprobante donde conste la presentación de la declaración jurada de patrimonio. 8. Cualquiera que de algún modo obstaculice o entrabe la práctica de alguna diligencia que deba efectuarse con motivo de la auditoría patrimonial. 9. Cualquier persona que falseare u ocultare los datos contenidos o que deba contener su declaración de patrimonio o la información o datos que se les requiera con ocasión a su verificación. 10. Los titulares de los órganos y entes a que se refieren los artículos 4 y 5 de esta ley que no publiquen y pongan a disposición el informe a que se refiere el artículo 9 de esta ley. Quienes la Contraloría General de la República les haya ordenado practicar actuaciones específicas con la finalidad de verificar el contenido de la declaración jurada de patrimonio y no las hicieren. 10. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 21. Se modifica el artículo 37 que pasa a ser el artículo 42 en la forma siguiente. Epígrafe. Solicitud de medidas preventivas. En consideración el epígrafe. Adelante. Aprobado. Artículo 42. La Contralora General o Contralor General de la República solicitará a la máxima autoridad del órgano y ente de que se trate la aplicación de las medidas preventivas con el objeto de asegurar la presentación de la declaración jurada de patrimonio y los documentos que se exijan en el procedimiento de verificación patrimonial o en cualquier otro procedimiento administrativo llevado a tal efecto en materia de declaración jurada de patrimonio. Las máximas autoridades. La máxima autoridad aplicará la medida preventiva requerida al recibo de su solicitud y deberá participar su ejecución a la Contraloría General de la República en un lapso no mayor a los tres días hábiles siguientes. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 22. Se modifica el artículo 38 que pasa a ser el artículo 43 en la forma siguiente. Epígrafe. Suspensión sin goce de sueldo. En consideración. Aprobado. Artículo 43. Sin perjuicio de las demás sanciones que sean procedentes, se suspenderá sin goce de sueldo hasta 18 meses a... Uno. La funcionaria o funcionario que no presente la declaración jurada de patrimonio hasta tanto demuestre que dio cumplimiento a la obligación. Dos. La funcionaria pública o el funcionario público que no suministre los documentos que exija la Contraloría General de la República en la auditoría patrimonial o en cualquier otro procedimiento administrativo llevado a tal efecto en materia de declaración jurada de patrimonio. Tres. La funcionaria o funcionario que no ejecute la suspensión acordada por la Contraloría... por la Contralora General o Contralor General de la República. Cuatro. La funcionaria o funcionario que de algún modo obstaculice o entrabe la práctica de alguna diligencia que deba efectuarse con motivo de la auditoría patrimonial o en cualquier otro procedimiento administrativo llevado a tal efecto en materia de declaración jurada de patrimonio. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 23. Se modifica el artículo 41 que pasa a ser el artículo 46 en la forma siguiente. Epígrafe. Deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República en materia de corrupción. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 46. Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige sus funciones, la Contraloría General de la República tendrá los siguientes deberes y atribuciones en materia de corrupción. Uno. Establecer y mantener los sistemas de información automatizados para recibir. Almacenar y procesar la declaración jurada de patrimonio en formato electrónico. Dos. Exigir la formulación y presentación de la declaración jurada de patrimonio a las personas que deban hacerlo, en la oportunidad y condiciones que juzguen necesario de conformidad con la ley. Tres. Enviar a la fiscal o el fiscal general de la República o a los tribunales competentes todos los documentos o elementos que ellos exijan, así como los resultados de las investigaciones que realice sobre toda acción u omisión que produjere un perjuicio al patrimonio público o pudiere comprometer la responsabilidad civil o penal de las personas sujetas a esta ley. Cuatro. Investigar a las personas jurídicas que contraten con alguno de los órganos y entes señalados en los artículos 4 y 5 de esta ley, cuando en su capital participe directamente o por interpuesta persona cualquier funcionaria o funcionario en contraversión con lo dispuesto en el artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cinco. Practicar las investigaciones pertinentes cuando fundadamente se presuma que alguna de las personas sometidas a esta ley, aún por medio de sujetos interpuestos, hubiera efectuado remesas de fondos al exterior con el propósito de ocultar su enriquecimiento ilícito. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 24. Se modifica el artículo 44 que pasa a ser el artículo 49 en la forma siguiente. Epígrafe. Remisión al Ministerio Público. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 49. Cuando la Contraloría General de la República determine la responsabilidad administrativa de una funcionaria pública o funcionario público de conformidad con lo establecido en la ley y la ley orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, remitirá al Ministerio Público el resultado de sus actuaciones para que éste ejerza las acciones correspondientes. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 25. Se modifica el artículo 82 que pasa a ser el artículo 87 en la forma siguiente. Epígrafe. Utilidad, ventaja o beneficio económico. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 87. Serán sancionados con prisión de tres a seis años las funcionarias públicas o funcionarios públicos que 1. Por sí o por interpuesta persona se procuren alguna utilidad, ventaja o beneficio económico con ocasión de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa previstos en los artículos 91 y 92 de la ley orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 2. Ordenen pagos por obras o servicios no realizados o defectuosamente ejecutados. 3. Certifiquen terminaciones de obras o prestación de servicios inexistentes o de calidades o cantidades inferiores a las contratadas, sin dejar contancia de hechos. Repita, por favor, su secretaria. 3. Certifiquen terminaciones de obras o prestación de servicios inexistentes o de calidades o cantidades inferiores a las contratadas, sin dejar constancia de estos hechos. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 26. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 27. Imprímase esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único. Aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda, agréguese epígrafes a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda, con los datos de sanción y promulgación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Publicaciones Oficiales. En consideración al artículo. Aprobado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Iris Varela. Gracias, presidente. Buenas tardes, compatriotas, diputados y diputadas. Es simplemente para hacer la incorporación de una disposición derogatoria, dado que esta asamblea está abocada a la redacción del nuevo Código Orgánico Penal y aquí y ahí hemos detectado algunas normas que son tipos penales. Eso debe ir a la codificación. En consecuencia, proponemos ya de consenso una disposición transitoria única. En los siguientes términos. Los tipos penales contenidos en esta ley serán materia de codificación, sin que ello implique la alteración del espíritu, propósito y razón de la presente ley. Y mantendrán su vigencia al ser sancionado el nuevo Código Orgánico Penal venezolano. Es todo, presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la disposición transitoria propuesta por la bancada de la patria, ¿alguna observación? Se considera aprobada. Siguiente punto. Es todo de la ley. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda así aprobado por unanimidad la reforma de la ley y del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Para que se cumpla con rigurosidad. Para que se cumpla con fuerza. Para que se cumpla con la fiereza necesaria en el cuidado de los bienes y los dineros públicos. Bueno, felicitaciones diputadas, felicitaciones diputados. Siguiente punto del orden del día. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de tutela de niñas, niños y adolescentes. Voy a dejar, ya va, pero... Ah, ok, perfecto. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Asia Villegas. Micrófono para la diputada. Muy buenas tardes, presidente. Hemos propuesto, con su permiso, a la diputada que forma parte de la subcomisión de niños, niñas y adolescentes, la diputada Angélica Barroso. Sí, fue aprobado por el... Disculpe. Diputada, dejamos en el derecho de palabra a la diputada Angélica Barroso. Solicita a la tribuna de oradores. Se le concede. Un segundo, diputada. Espéreme un minutico. En la moción de la aprobación de la ley contra la corrupción, se necesita cumplir la siguiente formalidad, que paso a hacerlo a continuación. Se declara sancionada la ley contra la corrupción y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Ahora sí, diputada, véngase. La corrupción, este instrumento legal que tiene como objetivo la obligación de presentar declaración jurada de los consejos comunales y comunas. Este instrumento legal también evitará la corrupción administrativa de la formación de los servidores del Estado para el manejo del patrimonio del Estado. A esta hora interviene la diputada Angélica Carroso. Esto con respecto al proyecto de ley. La asamblea nacional, la primera vicepresidenta, hermana Iris Valera, y la segunda vicepresidenta, Vanessa Montero. Mis saludos y respetos a todos los diputados y diputadas. Desde la entrada en vigencia del actual Código Civil venezolana, que data de 1942, se estableció el régimen especial tutelar de protección a los menores de edad. Carentes de padres y madres, hoy niñas, niños y adolescentes con ausencia de los progenitores. Ellos, a los efectos de que el Estado les aportara una especie de protección ante esa falta de representación. Es por ello que a partir del artículo 301 de dicho código, establece que todo menor de edad que no tenga representante de edad, será provisto de tutor, protutor y suplente de este. Se define dicha institución de la tutela como aquella protección que la ley confiere para gobernar a las personas, oígase bien, para gobernar a las personas y bienes de menores de edad que no están sujetos a la patria potestad, y para representarlos en todos los actos de la vida civil. La institución de la tutela se define en el Código Civil, por lo que las familias venezolanas hemos ido evolucionando, así como las leyes de la República, porque no solo deben adecuarse dichos términos, ya que no son solo los menores de edad de hoy en día, niñas, niños y adolescentes. No que en atención al compendio de leyes aprobadas en la entrada en vigencia de nuestra Constitución Bolivariana, de la República Bolivariana de Venezuela, y la preeminencia de los derechos humanos que posee dicha carta magna, además de los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por esta República. Es necesario adecuar este contenido a la realidad actual. Igualmente, se establece un marco normativo en lo relativo a las leyes prioritarias de interés para la Nación, entre los que se destacaron principalmente aquellos relacionados con la seguridad de la Nación, la del poder popular, y las dirigidas a la protección de la familia. Con una función legislativa de aprobar leyes que justifiquen un estado de seguridad judica, que tenga como objeto primordial generar una ley especial que establezca ante posibles situaciones especiales que debe aportar un tutor a los sujetos protegidos a los efectos de resguardar, no solo los actos de la vida civil, sino los bienes que le están afecto, de los cuales son titulares, a los efectos de evitar disminución de sus derechos y, en consecuencia, una minusvalía en su integridad personal que repercuta en la calidad de vida y, asimismo, regularizar dicha situación de protección. Es de recordar el juicio que se llevó a cabo el 24 de julio de 1795 ante la Real Audiencia, donde el niño Simón, quien de acuerdo a los dispuestos por sus abuelos, había sujeto que su tutor fuera don Carlos Palacio, él no se sentía representado en él y, por ello, pedía, solicitaba que se le otorgara la custodia a su hermana y a su esposo. El niño, obviamente, por primera vez se solicita ser oído un niño y, a pesar de que llegó tarde su reclamo, se instituyó el ser oído allí al menor. La Ley de Tutela Civil de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto regular la tutela como institución familiar, dirigida a asegurar el disfrute y el ejercicio pleno y efectivo de los derechos, garantías y deberes de niñas, niños y adolescentes que requieren de esta modalidad de familia sustituta. El bloqueo económico del cual hemos sido objeto por parte del imperio no solo nos afectó en lo económico y financiero, la guerra fue dirigida a una migración inducida, seducida y aspiracional, impactando en la dinámica cotidiana de nuestros hogares de la patria. Con premeditación y elevación, la oposición, sin importarle el dolor que infringía en la familia, llegó a ese doloroso acto de separación. El Estado venezolano, en procura de garantizar la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, con una visión humanista, preservamos la Ley de Tutela Civil de Niños, Niñas y Adolescentes, y aquí se la presentamos. Está estructurada en tres capítulos, 26 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final. El capítulo uno consta de cinco artículos, objeto, finalidad, principio, igualdad de no discriminación e igualdad de género. Capítulo dos, que consta de siete artículos, supuesto de procedencia de la tutela de niñas, niños y adolescentes, quienes podrán ser tutoras y tutores de las niñas, niños y adolescentes. Opinión y consentimiento de las niñas, niños y adolescentes. Tribunal competente. Procedimientos y contenido en el ejercicio de la tutela de niñas, niños y adolescentes. Tutelas de hermanos y hermanas. Reintegración familiar durante la tutela. Capítulo tres, que consta de catorce artículos. Requisitos para ser tutor o tutora. Incompatibilidad en el ejercicio de la tutela. Constitución de la tutela. Designación de tutoras y tutores mediante documento público o testamento. Criterios para la designación de tutoras y tutores. Un minuto, diputada. Ah, me quedó un minuto. Ah, disculpe. Yo quería... Aspectos innovadores. Ya decía porque usted me estaba viendo así. Finalidad, estaba muy inspirada, presidente, disculpe. Ah, ok, entiendo. Adelante. Finalidad, los aspectos innovadores de esta ley. La finalidad de interés superior del niño, niña y adolescente. Se especifica de manera quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser tutores, que no estaban en la anterior ley. Se adapta el nombre del término de menores en niñas, niñas y adolescentes. Como lo establece la alumna. También se establece que la tutela no es obligatoria. La importancia de la reintegración familiar y de cuánto existan varios hermanos y hermanas. Por último, esta ley se la debemos a nuestro pueblo. Es una ley para la cotidianidad, para lo que puede tener la representación necesaria ante lo cotidiano, que lleva desde un trámite que afecta una boleta escolar hasta una autorización para una cirugía. Es por ello, hermanos, que para promover la accesibilidad, la simplicidad, les solicitamos que se apruebe en primera discusión esta ley de tutela civil de niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, querida diputada. La voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Ante todo, buenas tardes. Bendiciones de Dios a todos los presentes. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctora Iris Varela Rangel, primera vicepresidenta. Doctora, diputada Vanessa Montero López, segunda vicepresidenta de la Asamblea en medios de comunicación, sociedad venezolana, diputados y diputadas. Desde la Alianza Democrática apoyamos el espíritu de este proyecto de ley en el entendido que busca garantizar el derecho como interés superior del niño y niña de la República, entendiendo la necesidad de actualizar el aspecto del tutelaje en el ordenamiento jurídico nacional, tratando de garantizar esta protección que consideramos es de emergencia ante las distintas situaciones que vive el país en base a las migraciones, en base a la pandemia y a la reformulación del concepto dentro de la sociedad de la tutela, para poder definir los tutelajes especiales y garantizar este principio que es constitucional, establecido en el artículo 78 al buscar la protección integral la cual debe garantizar el Estado a todos los niños, niñas y adolescentes, a los efectos de poder incorporar esta ley como una ley accesoria en el ordenamiento jurídico vigente y poder ser incluida en un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En tal efecto, las observaciones que tenemos en base al desarrollo de esta ley serán planteadas en el seno de la comisión, de la cual soy segundo vicepresidente, y poder presentar en beneficio a la sociedad venezolana un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de esta tutela civil. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, querido diputado. Tenemos claro algunas observaciones y preocupaciones de algunos diputados del sector opositor en cuanto a que estamos aprobando leyes que probablemente estén contenidos su desarrollo en leyes, grandes leyes, como es el caso del Código Orgánico Procesal Penal o del Código Civil Venezolano. Pero yo creo que esa es una manera de acelerar el proceso de protección, en este caso concreto, de nuestros niños, niñas, adolescentes, mientras nos abocamos a la tarea de reformar o crear un nuevo Código Orgánico Procesal Penal, un nuevo Código Civil, porque si esperamos hasta que se dé el proceso de conformación del nuevo Código Civil, miles de niñas y niños y adolescentes quedan en indefensión jurídica en los actuales momentos. Esa es la razón principal por la que estamos acelerando. Ahora, sí es cierto que tenemos que tener muy claro cuando se dé la discusión correspondiente al Código Civil que no coliden unas leyes con otras. Exacto, y es constitucional el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Mujeres y niños y niñas primero. Así que voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de tutela de niñas, niños y adolescentes. Por favor, manifestalo con la señal de costumbre. Aprobado en primera discusión. Yo quiero insistir, dando por aprobado en primera discusión el proyecto de ley de tutela de niñas, niños y adolescentes. Quiero insistir en la celeridad acerca de la consulta necesaria sobre esta ley. La celeridad, valga la redundancia, por el interés superior que debe tener esta Asamblea y el país entero en nuestras niñas, en nuestros niños y adolescentes. Yo revisé con acuciosidad el proyecto de ley y es una ley que aumenta el proceso de protección, que hace más ágil el proceso de tutela en un país donde el predominio es mujeres, muchas veces solas, cuidando a niñas, niños, a nietas, a hijos, a hijas, a sobrinas, a sobrinos. Hacia allá tiene que estar dirigida nuestra mirada y que no se quede la voz de tantas mujeres que en soledad levantan a sus hijas, a sus hijos, a sus tutelados en este trabajo de consulta. Mi abuela era partera y tenía una mala costumbre que era pedir que le regalaran niños. Cada vez que atendía, que atendía y atendía parto, cuando veía que había una situación muy compleja, pedía que le regalaran a la niña o al niño. Y así crió cuatro hijos distintos a los seis que parió. Y son mis tíos y tías. Pensando en esa fuerza de la mujer venezolana, trabajemos la consulta ciudadana diputada hacia Villegas. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria, subsecretaria, secretaria accidental. Punto número tres del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración por los 272 años del natalicio del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda. Dejo en el derecho de palabra al ciudadano diputado Fernando Bastidas, diputado por el Estado Falcón. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Prevenido diputado Correa. A esta hora más diputados intervienen. De todo, muy buenas tardes a nuestra Junta Directiva, a toda esta honorable Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela, que en este momento está en sintonía de esta importante sesión de nuestro Parlamento. Como es bien sabido, recientemente nuestra patria ha conmemorado un aniversario más, los 272 años del natalicio de un hombre que sin duda alguna tiene una trascendencia fundamental en nuestra historia, como lo es el generalísimo Sebastián Francisco de Miranda, a quien la historia burguesa ha pretendido llevarlo a la imagen de aquel Miranda derrotado en la carraca, al que la historia burguesa ha tratado de resumirlo como aquel Miranda que sencillamente confeccionó el tricolor nacional y que por allá en las costas de Falcón lo trajo para enarbolar por primera vez en el empeño de la independencia y de la libertad de nuestra patria frente al imperialismo español. Sin embargo, creo que es preciso, a propósito de los 272 años del nacimiento de Francisco de Miranda, hacer algunas consideraciones, a pesar de que cualquier cosa que nosotros podamos decir quedaría siempre pequeño frente a la grandeza de un personaje como lo es Francisco de Miranda. de Miranda. Decía el filósofo mexicano Leopoldo Sea que si algo define al hombre es la historia y justamente la contextualización del momento histórico en el que Miranda desarrolló su tiempo de vida es parte de lo que nos hace ver la grandeza de este personaje. Francisco de Miranda fue un hombre que además de ser un ilustrado, un intelectual de gran alcance, fue partícipe, como todos sabemos, de los procesos revolucionarios de Norteamérica para la independencia de las colonias frente al imperialismo inglés, de la revolución francesa y también en proceso con Rusia. Pero es importante destacar, y creo que es aún más importante para quienes nos consideramos bolivarianos, porque si hay algo en Bolívar que destacar es justamente la esencia mirandina también, especialmente en la proyección de lo que debe ser o lo que debió ser en aquel momento el gran proyecto de Colombia. Y no es en vano que en ese afán por conocer también al libertador, por ejemplo, consiguiéramos en textos como el de Augusto Mijares en esa obra extraordinaria de la biografía del libertador, un capítulo dedicado totalmente a Miranda. Y es que en Miranda conseguimos importantes elementos de ese pensamiento bolivariano, conseguimos importantes elementos que podemos subsumir en tres grandes ideas. La primera de ellas, la idea de la identidad, de la identidad de los que estamos en esta tierra, en nuestra América. Una identidad que antes de Miranda no había sido vista como tal, sino que había sido visto como los americanos españoles. Un segundo elemento que es importante destacar de la influencia y de la incidencia de Miranda en ese pensamiento bolivariano que luego se materializó con la gesta heroica de nuestro padre libertador, es la independencia, por supuesto. La noción de crear una gran patria independiente, autónoma y soberana de cualquier otra potencia extranjera. Y por supuesto que con este sentido de independencia, otro de los grandes elementos que conseguimos es el elemento de la unidad. Y es que el concepto de Colombia expresado en el proyecto mirandino, justamente está orientado a la gran unificación de nuestras naciones, de las naciones de nuestra gran patria latinoamericana. Así que nosotros en Miranda conseguimos, como bolivarianos, un asidero fundamental para nuestros conceptos, para nuestra lucha, para nuestro momento histórico también. Porque 200 años después de toda la gesta independentista, de la que Miranda también fue partícipe en un primer momento, 200 años después nosotros también conseguimos un elemento que es fundamental en lo que fue Francisco de Miranda, como lo es la tenacidad, como lo es la insistencia, como lo es la perseverancia. Debemos exaltar en Francisco de Miranda que a pesar de haber sido partícipe de grandes procesos, como lo dijimos, revolucionarios en Norteamérica, la revolución francesa, etc. Siempre estuvo presente en su empeño el dirigir todos estos esfuerzos a la libertad de su patria, a la que dijo siempre que no podía abandonar. Y en esa tenacidad fue que pudo encauzar sus esfuerzos para luego ser partícipe de los procesos que ya sabemos en los que concurrió por allá en el año 1811 y los años subsiguientes en la Primera República. Y esa tenacidad que Miranda expresó durante toda su vida, hoy también nosotros la vemos expresada en el proceso bolivariano que ha levantado y que levantó el comandante Hugo Chávez y que hoy dirige nuestro presidente Nicolás Maduro. Y esa perseverancia, esa tenacidad que nosotros vimos también en Miranda, la vemos también hoy expresada en el amor a la patria, que ha permitido una resistencia importantísima durante estos años en el cual la agresión del imperialismo, ahora imperialismo norteamericano, ha pretendido soslayar y ha pretendido hundir a nuestra patria nuevamente en una situación de sometimiento. Así que creemos y consideramos, Junta Directiva, Honorable Parlamento, pueblo venezolano, que no podíamos dejar pasar esta fecha, no podíamos dejar pasar el 28 de marzo, natalicio, 272 años del natalicio de Francisco de Miranda, como una fecha más. Creemos que es importante para nosotros enaltecer y reivindicar la memoria histórica. Allá aquellos que defienden la amnesia histórica, nosotros defendemos nuestros valores históricos y los seguiremos enalteciendo y los seguiremos reivindicando. Por eso hoy venimos a presentar este proyecto de acuerdo en conmemoración de los 272 años del natalicio de Sebastián Francisco de Miranda. Un minuto, diputado. En cuenta, presidente. El hombre que soñó con una patria que tendría para dedicarle su vida gloriosamente. Esa patria que hoy tenemos, gracias a Hugo Chávez, y esa patria que hoy defendemos junto a Nicolás Maduro y que defendemos todos los revolucionarios, todas las revolucionarias y todos los bolivarianos y mirandinos. ¡Que viva Miranda! ¡Que viva la patria! ¡Venceremos! ¡Venceremos, diputado! Dejan el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita a la tribuna de oradores y se le concede. Y bueno, ahí veíamos el derecho de palabra al diputado Fernando Bastidas con respecto a los 272 años en natalicio del prócer de la patria, Francisco de Miranda. Él decía que hay que mantener vivo esa justa independentista del prócer y de nuestra república, además decía que se enfrentó a diferentes imperios para lograr y coadyuvar a la independencia y a la siembra histórica de la república bolivariana de Venezuela. Decía generalísimo siempre en los pensamientos, generalísimo también en la defensa de las dificultades que hoy atraviesa la república bolivariana de Venezuela. José Gregorio Correa, diputado por el bloqueo de su opositor, a esta hora se dirige al parlamento. Escuchemos en vivo en directo lo que está ocurriendo. Sebastián decía, el tamaño de tu éxito será el tamaño de tu esfuerzo. Y le sumaba entre las maneras más diversas de matar la libertad, decía, no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, uno de los dos hijos de Francisca y Sebastián, lo conocemos y llamamos precursor de la independencia de Venezuela, pero a veces olvidamos de su activa participación en la independencia del imperio de los Estados Unidos, cosa que Filadelfia siempre le agradece. Antes colonia de los ingleses. Ah, y protagonista destacado de primera fila de la Revolución Francesa, quien le otorgó el título de héroe de esa gesta heroica. Otra curiosidad de quien hoy le rendimos justo homenaje, que fue gobernante de la Primera República de Venezuela en calidad de dictador plenipotenciario y jefe supremo de los Estados de Venezuela. Menos mal que esto solo fue por un trimestre, del 25 de marzo de 1812 al 26 de junio de 1812. Único venezolano y de los pocos extranjeros con su nombre en el listado de héroes de la independencia francesa en el Arco de Triunfo en Champs-Élysées, en París. Sus méritos y honores fueron señalados para su invocación, haciéndose llamar Generalísimo Teniente General, recientemente almirante en jefe de Venezuela, mariscal de Francia, capital y coronel de los Estados de América y Rusia, sumando su retrato a la Galería de Personajes del Palacio de Versalles y su estatua frente al General Kellerman en París. Señor Presidente, estimados señores diputados, apoyamos el acuerdo, desde la fracción parlamentaria de la Alianza Democrática, apoyamos este acuerdo, siempre con la sugerencia de que la acostumbrada comisión de estilo no deje de ponerle un ojo. Quiero, me despido, aunque con el tiempo no quisiera despedirme con una frase de Sebastián, si comencé con la de Sebastián, quiero terminar con ella. Soy y seré perpetuamente acérrimo defensor de los derechos y libertades e independencia de nuestra América, cuya honrosa causa defiendo y defenderé toda mi vida, tanto porque me gusta, es justa y necesaria para la salvación de los habitantes, porque interesa el día a día de todo el género, de todo el género humano. Es todo, señor Presidente, señores diputados, muchísimas gracias. Gracias, diputado. Antes de dejar en el derecho de palabra al diputado Ignacio Busnego, por favor, corrijan el reloj que tiene 11 minutos de adelanto, queridos trabajadores y trabajadoras de aquí del Hemiciclo. El reloj del Parlamento tiene 11 minutos de adelanto. Todavía no estamos en capacidad de viajar en el tiempo, pero alguna vez lo lograremos. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ignacio Busnego. Y bueno, intervenía el diputado Gregorio Correa, quien daba al país esta lectura de la batalla. Primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta, colegas parlamentarios, hoy un día muy grato celebrar la vida, la obra del almirante en jefe y generalísimo Sebastián Francisco de Miranda, primer venezolano y hombre universal. Yo, como vengo de la Armada Bolivariana, los marinos nos sentimos muy orgullosos de representar a este digno soldado y marino de la patria. Maestro del libertador Simón Bolívar, que buscando las luchas y liberación de los pueblos de América, buscó en él la sabiduría de un hombre del tamaño de Francisco de Miranda. Bien han hablado los que me antecedieron en la palabra la profundidad del conocimiento del arte militar de Francisco de Miranda, de las luchas que libró en el mundo por la libertad de los pueblos oprimidos. Bolívar, inspirado en esa lucha universal, Bolívar, inspirado en el sufrimiento que sentía un pueblo, el pueblo americano, buscó en Francisco de Miranda a un maestro el Consejo. El Consejo que debe buscar todo soldado que inicie un proceso de gesta tan importante como la que generó nuestro libertador Simón Bolívar en América. el Consejo de la profundidad de que el arma o el arte del militar es fundamentalmente el arte de liberar a los oprimidos. Francisco de Miranda llega aquí a América inspirado en esa lucha de Bolívar e inicia esa gesta independentista desde el año de 1810. Observa a un pueblo venezolano que en la juventud de un proceso revolucionario había inocencia a lo que se enfrentaba que era sin duda alguna la opresión de un imperio que había devastado esta tierra para el beneficio de la Europa española y francesa. Francisco de Miranda inspira a Bolívar en esto en la lucha independentista. Avanza en esa lucha y a pesar de que fracasa la Primera República por entender que el proceso federal que se inspiró en esa Primera República y fracasa con Bolívar entiende Francisco de Miranda que el pueblo todavía el pueblo venezolano en su lucha era joven esa joven esa juventud revolucionaria que nos inspira ahorita a seguir la lucha para poder definitivamente ser independiente. La independencia la independencia es inicio independentista que inició Bolívar con Miranda con Sucre y que inspiró a Zamora que inspiró a Chávez que inspiró a nuestro Comandante Supremo a verdaderamente tener conciencia del poder que tiene un pueblo unido para liberar su independencia. Así que Francisco de Miranda nos inspira todos los días querido presidente colegas parlamentarios pueblo venezolano a seguir la lucha contra la opresión imperial en ese tiempo de España hoy de los Estados Unidos de Norteamérica nosotros unidos vamos a vencer en la inspiración de Miranda y en la inspiración que trajo nuestro Comandante Chávez en Miranda en Bolívar en Zamora en Sucre y en los luchas independentistas es cuanto querido presidente que viva la patria que viva Miranda que viva Sucre que viva Bolívar que viva el Comandante Chávez patria o muerte antes de pedirle a la subsecretaria que lea el proyecto de acuerdo hago un llamado a las hermanas y hermanos trabajadores de AN Televisión que están colocando en el Senador de Caracteres que estamos a punto de aprobar un proyecto de ley y no es un proyecto de ley es un acuerdo bastante que sufrí eso cuando fui Ministro de Comunicaciones entonces bueno me persigue allá lo quitaron gracias por favor sirve a acelerar el proyecto de acuerdo su secretaria Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo en conmemoración por los 272 años del natalicio del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda considerando que Sebastián Francisco de Miranda quien fue teniente coronel de España Estados Unidos de América Francia Rusia general y almirante en jefe de Venezuela nació el 28 de marzo de 1750 en la ciudad de Caracas convirtiéndose en una figura icónica de la historia política y militar de Venezuela y a nivel internacional por su destacada intervención y trayectoria patriótica en las tres grandes revoluciones políticas la independencia de Estados Unidos la revolución francesa y la independencia de nuestra América considerando que la exaltada trayectoria de Sebastián Francisco de Miranda como escritor humanista ideólogo y precursor de la emancipación americana en contra del imperio español se fundamentó en su profunda preocupación por liberar a los pueblos de las cadenas del imperialismo e integrar toda la América como una gran nación que enfrentara las amenazas de las potencias coloniales de la época pensamiento que continúa vigente en el ideario revolucionario de las venezolanas y los venezolanos para la consolidación de una gran nación bajo los principios de justicia igualdad equidad libertad y dar paso a la creación de un mundo multipolar considerando que Sebastián Francisco de Miranda legó a Venezuela y al mundo una invaluable información contenida en sus diarios y archivo personal los cuales dan cuenta no solo de su vida privada sino de aspectos cruciales de una época de grandes acontecimientos políticos y sociales documentación que forma parte del registro de la memoria del mundo de la UNESCO acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano los 272 años al natalicio del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda como insigne luchador y precursor de la independencia americana parlamentario político militar defensor de la igualdad de la mujer y hombre de vasta cultura segundo desarrollar planes y programas destinados al conocimiento y aprendizaje de la vida y obra de este líder como mecanismo fundamental para la formación del pueblo de Venezuela con la finalidad de continuar su legado y fortalecer la conciencia la moral y la ética revolucionaria tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 31 días del mes de marzo de 2022 años 211 de la independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana es todo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de este acuerdo en conmemoración por los 272 años del más universal de nuestros americanos del ilustre americano de nuestro generalísimo Sebastián Francisco de Miranda por favor sirvense manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado el acuerdo en conmemoración por los 272 años 272 años del natalicio del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda Siguiente punto del orden del día señora secretaria Estado ciudadano presidente Muy bien diputadas y diputados muy pendientes de las próximas horas id a vuestros correspondientes sitios de acción política pero volved muy pronto se levanta la sesión y bueno de esta manera acaba de finalizar esta sesión ordinaria convocada para el día de hoy 31 de marzo tres puntos importantes acaban de ser debatidos por el pleno del poder legislativo de la república bolivariana de venezuela en primero de ellos importante para el país acaba de sancionar la ley orgánica de la ley reforma contra la corrupción instrumento legal que tiene como objetivo evitar la corrupción administrativa y además la formación de los servidores del estado para el manejo del patrimonio de la república también se tiene previsto que esta ley tenga como objetivo la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio hasta los integrantes también de los consejos comunales y comunas lo dijera también el presidente de la comisión permanente de contraloría de esta asamblea nacional Alexis Rodríguez quien decía además y bueno calificaba la corrupción que además es un fenómeno que afecta la capacidad de respuesta por parte del estado venezolano así mismo se dio oficialmente la primera discusión del proyecto de ley de tutela civil del niño niña y adolescente instrumento legal que busca reforzar esas medidas de protección por parte del estado venezolano para con los menores de edad y por último también no menos importante pero de mucho impacto histórico se acaba de aprobar un acuerdo en conmemorarse los 272 años del natalicio del prócer de la patria generalísimo Francisco de Miranda Lás y los diputados han hecho el llamado a todo el país sobre todas las bases populares a mantener vivo ese legado independentista del prócer de la patria hoy al conmemorarse exactamente 272 años de su natalicio recuerde que seguiremos diciendo presente en todas las plataformas interactivas como arroba ntvpiso venezuela también arroba un talmota en todas las redes sociales cuando el reloj en caracas venezuela marque exactamente las 5 y 22 minutos de la tarde despedimos esta transmisión desde la honorable asamblea nacional con esta información despedimos esta sesión ordinaria y los invitamos a continuar con nuestra programación de la de la de la